Música Después del árbol decorado con motivos navideños, la flor de Nochebuena es uno de los símbolos más importantes de esta época decembrina. Blancas, rojas, rosas, doradas, rayadas o matizadas, son las que adornarán las casas mexicanas este fin de año. El origen de Nochebuena se remonta a tiempos prehispánicos. En aquellos nombres se llamaba Cuitla Xochitl y se dedicaba a adornar templos o cuestiones de ese tipo. Va unido a lo que es celebraciones navideñas con el nacimiento de Jesús. Es una flor que se relaciona mucho con el fin de año, con la temporada navideña. No hay Navidad sin Nochebuena. Cuitla Xochitl es su nombre en náhuatl y significa flor que se marchita o flor de pétalos resistentes como el cuero. Se trata de una planta originaria de México, la cual era cultivada en comunidades indígenas, con fines medicinales, ceremoniales, utilitarios y como planta ornamental. La Nochebuena cuenta con cerca de 2.000 productores en México y ofrece más de 3.000 empleos directos y alrededor de 9.000 indirectos. Ser productor de Nochebuena resulta algo muy emotivo por la cuestión de que ilumina muchas casas. Las plantas vienen siendo parte de nosotros porque es de donde, al final de cuentas, es de donde vivimos. Una Nochebuena para nosotros es parte de la familia. Sembrarla, cultivarla y cosecharla es una actividad en la que los productores invierten entre 7 y 8 meses. Se planta alrededor de los meses de abril o de mayo, depende del tamaño de cultivo que se quiera realizar. Es una planta delicada, es una planta que tiene necesidades muy específicas. Es un trabajo muy absorbente, muy, muy absorbente. Aquí no hay descansos de fin de semana, aquí no hay días festivos. Es una planta que te absorbe mucho más que otras. En cuestión de horas, yo pienso que trabajamos alrededor de 12, 14 horas diarias. Un regalo de color para tus ojos. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, para esta temporada navideña se estima una producción superior a las 16 millones de plantas de Nochebuena, lo que garantiza su abasto durante las fiestas tradicionales de fin de año. Con información de Verónica Torres Lizama, Imágenes de Raúl Monroy, Notimex.